Ayer mi hijo fue intervenido quirúrgicamente del paladar hendido para que hoy día ya nos dan el alta. La operación salió todo un éxito y un agradecimiento muy especial a los que hacen Operación Sonrisa, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a todos los organismos que dan este apoyo para que personas como uno de bajos recursos económicos nos echen la mano, ya que estas operaciones son muy costosas. Este lugar es lo más bueno que he visto en mis misiones, es la 5ª misión para mí y de todo, todo limpia, todo es muy bien y tenemos buen apoyo de este hospital en particular. Ministerio del Interior